Muchos me habéis etiquetado en este video y hoy os voy a explicar una cosa muy importante sobre el aislamiento canino. Aquí el chico quiere enseñar a sus perros que el líder de la manada, el alfa y el dominante es él. Muchos comentarios en su video obviamente equivocados, le felicitan por la buena educación que da sus perros, unos american bullies de la familia de los pitbulls. Hasta uno le dice que él no lo consiguió con sus perros, ya que gruñen cuando le da la comida, lo que no tiene nada que ver. Este tipo de juegos educativos, además de ser muy estúpidos, son bastante peligrosos. Estúpidos porque siguen una teoría de adestramento canino que ya no es válida.